¿Qué pasa Gallini Carmías? Aquí vuestro reportero Mare Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio me siento más libre, me siento más identificado, me siento más descargado de ciertos complejos, de cierta tensión, que cada vez estoy sufriendo menos. Y es que conforme me voy alejando del lado maligno de Apple, estoy viendo las cosas mucho más claras. A ver, en principio podéis pensar que claro, te vas de Apple, te metes en Microsoft, que viene a ser más de lo mismo, con otro nombre, otras filosofías, otras tendencias, pero viene a ser más de lo mismo. Como ciertamente, en cierta medida, es así, pero no es completamente así. Alguno me saltará que la verdadera libertad es Linux, y no os voy a decir que no, porque en mi caso, Linux, sí que la falacia del código fuente no es una falacia. Si algo en Linux no funcionara, pues sí, podría ponerme la gorra de desarrollador y arreglarlo, y mejorarlo, etc. Conociendo la idiosancrasia de muchos linuxeros, pues me tocaría hacer un fork, y arreglarlo yo por mi cuenta, e ir añadiendo los cambios que otros añadieran de otros fork al mío. Porque, bueno, pues mis soluciones no son muy aceptadas, digamos que son un poquito raritas, ¿vale? Bueno, no quiero hablar sobre eso. En mi caso, otras falacias de Linux no lo son, pero en el caso de la señora María, sí que lo son. Entonces, yo me pongo del punto de vista de la señora María, y de que yo, para manejar un ordenador, quiero ser la señora María. No quiero ser RFO, el desarrollador con 30 años de experiencia desarrollando y comiéndose marrones en su historia de trabajador de desarrollo, ¿vale? Entonces, la cosa es que, y esta es una respuesta también a la Tareao, porque el episodio aquel que hizo, porque, bueno, sí, conocer, saber cómo funciona el sistema, configurarlo, bla, bla, bla. Ahora, eso, si tu fin es la informática y tu fin es aprender a trastear con un ordenador, pues sí, me parece perfecto. Y, de hecho, Linux es el mejor sistema para conocer tu ordenador. De hecho, fijaos lo que os digo, ¿queréis conocer vuestro ordenador de verdad? Compilad el kernel. No compiléis un kernel genérico. Ejecutad el script de configuración del kernel e ir respondiendo a las preguntas. E ir enterándoos de por qué se pregunta eso y por qué se elige esa opción y por qué la eliges tú para tu placa base. Y aprenderéis de verdad lo que hacía yo con los kernel, no me acuerdo, con los cuatro creo que era. Y empecé con el tres, pero ya perdí el interés y dejé de usar Linux, básicamente, ¿vale? Y veréis vosotros lo que es entender cómo funciona por dentro un ordenador y las cosas que trae y por qué tú seleccionas esta opción en tu chipset y en el chipset del vecino se selecciona otra opción y ese tipo de cosas. O sea, conseguirás un kernel en teoría de ejecución bastante más rápida, en la práctica a lo mejor que ni siquiera arranque porque haya cosas que la combinación que tú has puesto no esté probada y no haya sido, no esté probada y no funcione, ¿vale? No es la primera vez que me ha pasado a mí de configurar, me acuerdo del kernel 2, ¿vale? Configurar cositas muy específicas de mi chipset, poner direcciones incluso, que son las que tiene mi chipset y luego no funcionar, ¿vale? Tendré que poner opciones más genéricas para que me funcione. Bueno, pues como os decía, quitarme de encima a Apple. Bueno, quiero antes otra cosita sobre... Bueno, sí, quitarme de encima a Apple y volver a algo mucho más genérico. A ver, cuanto más uso el Z Fold, más me gusta, no porque sea un Z Fold, no porque tenga que abrirlo, o sea, no porque lo abra y se convierta en una... ¿Casi en una tableta? ¿Casi en una tableta? No, sino por las cosas que tiene Android y la proactividad de Android que a veces, a veces, resulta excesivamente insidiosa las notificaciones. Hay que organizar un montón de cosas y tienes que ir... Cada vez que recibes una notificación, si la quieres silenciosa, tienes que darle al botoncito de configurar, tienes que ponerla silenciosa, silenciosa. Hay programas que te permiten seleccionar diferentes tipos de notificaciones. Hay programas que haciendo clic en la notificación te lleva... El botón de configuración te lleva a las opciones, otros programas no. Hay programas que son bastante kafkianos, el diseño del programa es bastante kafkiano e incoherente, entre ellos Podcast Addict, que todavía tengo algunas dudas que no entiendo, ¿vale? Como ya dije en un podcast hace mucho tiempo, debe de ser algún problema neuronal mío, algún retraso mental que tengo, entre todos los muchos que tengo, pues uno de ellos es no entender los programas de Android. Entonces, las opciones para quitarme de Mac OS son Linux, son Windows y son Android. No hay más, ¿vale? Es que si dijera, no, es que puedes elegir más cosas. No, no hay más. Linux lo descarto. Lo he evaluado, ¿vale? Pero Linux lo descarto. Lo descarto por dos motivos. El primero, porque yo, para mí, la informática es un fin y no un medio. Perdón, la informática es un medio y no un fin. Si fuera un fin, posiblemente habría vuelto a Linux en muchas cosas. Pero como es un medio, yo no tengo ganas de estarme dos horas configurando una cosa para que luego, en la siguiente actualización, el burrerar de turno haya cambiado cualquier cosa y no me funcione, ¿vale? Y os digo que yo he sido gentuza, ¿vale? Yo he tenido muchos años la gentú y me la he compilado a mano y opciones de compilación. Por eso digo que, por ejemplo, el GCC es una puta mierda de compilador de C y de C++ porque lo he vivido en mis carners, ¿vale? Entonces, pues, ese tipo de cosas. La primera opción es Linux, que no, por ese motivo y por otro motivo. ¿Vosotros conocéis algún teléfono con Linux y o alguna tableta con Linux que funcione bien? Y me diréis, sí, sí, la PINE, PUNE, esa, ¿cómo se llame? Vale, esa PINE tiene la respuesta de una Surface Pro, no os voy a decir, fijaos, no os voy a decir la respuesta de un iPad Pro, os voy a decir la respuesta de una Tab S6, que va para tres años, ¿vale? O la respuesta de un Galaxy de gama media con Android, no, no la tiene, ¿vale? Ni de lejos, porque son procesadores churrimanguis. Y otra cosa, ¿tiene reconocimiento de voz? ¿Tiene reconocimiento de escritura manual? ¿Y funciona? No me vengáis, sí, no, porque encadenando, cogiendo el, joder, el OCR este que hizo Google, que no me acuerdo cómo se llama, de Tesseract. Cogiendo Tesseract y encadenando y haciéndote un script y tal, puedes escribir a mano y hacer el reconocimiento y entrenarlo y tal. No. Eso es un fin. Para mí, eso es un medio. ¿Tengo programas que reaccionen bien al palito? No. ¿Tengo programas que me reconozcan la escritura? No. Tengo, no, 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 no. Por lo tanto, la única opción que queda es Android y Windows. No sé, al chaval este que le hice el episodio el otro día, que lo mencioné, le hice... Vi en su análisis y estuve comentando de las cosas que decía y demás. Qué malos conocerse, Javier. Pues una cosa que dijo el chaval y que es cierta, es cierta, en esencia es cierta, en la práctica es un pelín menos cierta, pero sí que es cierta. La Surface Pro 8 es la Surface que debió ser y no ha sido hasta ahora. Entonces, no termina de andar fina, ¿vale? No termina, está el problema del OneDrive con el explorador de Windows, que, por cierto, desde que lo reporté con vídeo y con... Y capturas de pantalla y enviando telemetría y enviando cosas de esas. No ha vuelto a ocurrir. De hecho, la he estado exclusivamente... De hecho, los dos iPads están apagados. De hecho, los iPhones están apagados. Bueno, tuve que encender un iPhone para pasarme los datos de salud a Samsung, que al final no pude pasármelo, porque ni lo que dice Samsung está en las opciones de los programas, ni lo que dicen los tutoriales por ahí están. Si alguien sabe cómo pasarse los datos de salud, todos los datos de salud de iOS a Samsung, al Samsung, no me acuerdo cómo se llama el programa de salud de Samsung, que me lo diga, ¿vale? Porque me los paso. O al de Google, porque del de Google a Samsung tengo un programa que no me acuerdo si funciona. Lo tengo comprado, ¿vale? Es un programa que hace la sincronización en dos direcciones, entre uno y otro. Pero bueno, mi idea es de iCloud, de iCloud no, de la salud de Windows, joder, del programa de salud de iOS al programa de salud de Samsung. Y bueno, retomando el tema, os he dicho que los iPhone y los iPad están apagados. No, porque me haya forzado yo a apagarlos y digo, los apago y así no los uso. No, no, porque de hecho los apagué ayer domingo. Simplemente estuve el viernes, que ya sabéis que no trabajo, el sábado y el domingo estuve todo el día con los teléfonos de Samsung y con la SP8. Y me dije, llevo de hecho, llevo una semana, llevo una semana larga sin usar el iPhone, sin usar el Apple Watch y sin usar los iPad. Sustituidos por la Surface Pro 8 y por los teléfonos Android. De hecho, de hecho, otra vez, llegó el... ¿Os acordáis que le había dado a Inconvenient mi teléfono y mi reloj? Que son más modernos que los que ella tiene, ¿vale? Se los pedí, ¿vale? ¿Os acordáis que se los pedí? O lo dijo ella, o no recuerdo, bueno, se los pedí. Los llevé unos días y me di cuenta, me di cuenta que después del engurrio, porque era una sensación como de que me falta algo. Me dije, a ver, tengo el iPhone encendido, no lo he usado. De hecho, creo que estaba cuatro días sin cargarse y estaba al 80% de batería o cosas así. Ya veis lo poco que lo había usado. El reloj, tampoco lo he usado, el Apple Watch. He estado usando Samsung, todo de Samsung. Y me he quedado así parado y digo, bueno, pues me lo quito, lo apago. El reloj lo apagué el viernes, ¿vale? Y el iPhone lo apagué el viernes. Entonces, lo apago y a ver qué pasa. Y lo apagué y no lo eché en falta, porque me di cuenta de una cosa. Me di cuenta, esto es lo que nos pasa a los animales tecnológicos, como yo y como muchos de vosotros, que estáis sentados en el sofá y dices, ¡ay, me apetece usar el iPad! No es que te haga falta usar el iPad, es que te apetece tener en tus manos el iPad. Y si no lo tienes, te entra como una especie de estreñimiento mental o estreñimiento en las tripas, que dices, casi si tuviera aquí ahora el iPad lo estaría usando, estaría haciendo esto con el iPad y haciendo lo otro con el iPad y haciendo lo demás allá con el iPad. Y llega un momento en el que esa sensación, coges el iPad, te pones con el iPad y dices, vale, sí, ya lo estoy haciendo. Y ahora he dejado, he dejado la Surface Pro 8, he cogido el iPad, el iPad es más cómodo, ¿vale? El iPad de 11 pulgadas se sujeta con una sola mano. El iPad de 11 pulgadas pues tiene una respuesta más rápida. El iPad de 11 pulgadas pues hace muchas menos cosas que la Surface Pro 8. El iPad de 11 pulgadas pues casi requiere el mismo tiempo de carga de batería, o sea, el mismo tiempo de uso de batería que la Surface Pro 8. No, vale, el doble, la mitad. Bueno, a ver, la batería dura sobre el doble, ¿vale? Pero tampoco os creéis que dura mucho como le des caña, como le des caña, como escriban mucho con el palito, el palito, la carga del palito se baja rápido de los iPads, ¿vale? Y la batería también se baja rápido con eso de los 120 Hz y toda la historia. Por cierto, activé los 120 Hz en la Surface Pro 8. No hay diferencia, ¿vale? O no funciona, o están activados por defecto, o... A ver, no hay diferencia. No es que yo no vea la diferencia porque con el... Con el, por ejemplo, con el... No me acuerdo con qué fue. Lo activas, sí, con el MacBook Pro. No, lo activo, no me acuerdo con qué fue. Pones una cosa al lado de la otra y sí, ves como... A ver, a mí no me supone ninguna diferencia, pero sí que notas una pequeña diferencia, ¿vale? Pero es que con la Surface Pro 8 yo... Mierda. Ah, no, pues no, no se ha cortado. Se había apagado la pantalla y se ha quedado ahí una zona en blanco, pero no se había apagado. Bueno, se había cortado. Bueno, pues, como decía, ya no me acuerdo lo que estaba hablando. Ah, sí, los 120 Hz. De hecho, con los 120 Hz activados, el scroll en el Edge me iba bastante peor. Yo notaba mucho más la cosa esa que se pone borrosa, mucho más que con 60 Hz. Así que lo he vuelto a dejar todos a 60 Hz. No hay lag. Escribir con el palito en las aplicaciones de Microsoft, en el Dashboard, en el Cornell este, en el OneDrive, no hay retraso, no hay nada. Es prácticamente inmediato. Sí que es cierto que con el palito tengo un problema. A lo mejor en el transporte de ir y volver y todo el rollo se jodió, pero el palito no me carga más del 74%, 75%. Os dije que en un episodio anterior, pues lo probé y no se carga más del 74%, 75%, 76%. Lo que estoy haciendo es dejarlo sin cargar hasta que se agote la batería, a ver si es un tema de calibrado, y si no, pues como ya dije, volveré a pedir servicio y miraré a ver cuál es el tema. Pero el problema del palito de la Surface es que tela marinera, que llevo todo el puto fin de semana, desde el viernes por la tarde, creo que fue, que ya no lo he cargado, y del 70 y no sé cuántos por ciento ha pasado al 64%, al 60%. Ojo, y lo estoy usando continuamente. Menos el scroll, que a veces lo hago con el rulo, con el Surface Dial, el palito para arriba, para abajo, escribir a manos y todo lo que he respondido en los foros, en Twitter y todo, la mayoría de cosas han estado escritas con el palito en la Surface o con el palito en el Z Fold. Pero mayormente con el palito en la Surface. De hecho, la tengo sin el teclado, le tengo quitado el teclado. La batería está durando bastante bien, ¿vale? Yo creo que uno de los consumos importantes de batería está en el teclado. Y se carga en dos horas, está cargada. Y ya para terminar, una de esas cosas que Apple te pone las orejeras, te las pone delante y te enciega, de cierta manera, te ciega ante otras cosas, ¿vale? Y es el tema de las notas rápidas. Vamos a ver. Las notas rápidas te lo presentaron como algo maravilloso. Hacías así desde el lateral del iPad, solo en el iPad, hacías así desde el lateral, bueno, y en el Mac, hacías así desde el lateral del iPad, y se te abría la nota rápida. Y podías capturar bloques de... Seleccionabas algo en una web y decías añadir a nota rápida. A nueva nota rápida o a nota rápida. Y se añade a la nota rápida. ¡Oh, orgásnico! Estoy que me corro, que me corro, pa corro, que me corro. ¡Ay, ay, ay! Vale, luego la página web actualiza la publicidad y el enlace ya no funciona, ¿vale? Se queda en blanco. Esa magia potagia. Las notas rápidas no valen para nada. Las notas rápidas son una gilipollez. Es un... Ponerte una cosa brillante delante para que te emociones y compres y estés en la ola. En la ola de la gilipollez. Porque... Notas rápidas, vale. Samsung saca el palito del cajetín y tiene nota rápida. Nota rápida. La Surface Pro 8 con el palito. Un clic. Dos clics. Clic largo. Tres aplicaciones. Dos clics. Yo lo tengo para la captura de pantalla. Pero... Clic, clic. Nota rápida. Pim, 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 pim. Guardar. Ya está. ¿Los enlaces? Pues... La opción de compartir. De Ledger. Copias la URL. Abres la nota rápida. Pegas la URL. ¿Qué quieres más cosas? Le das a compartir con OneNote. Se te abre. Puede capturar OneNote. Te lo captura. La web original. Con los valores. Con una especie como de captura de pantalla. ¿Vale? Con todo gráfico. Te captura el texto. Te captura solo el enlace. O copias el enlace. Y lo pegas donde quieras. Tienes infinita más proactividad. Infinita más proactividad. Con las notas rápidas de Microsoft. Que incluso me imagino que habrá 200 programas. Sí. De hecho, con la tinta. Con el palito. Puedes. Cualquier programa. Puedes engancharlo a cualquier clic del palito. Y lanzar el programa que quieras. ¿Vale? ¿Qué estás con el teclado? Pues tienes instalado OneNote. Y en el resto de los iconos. Ahí lo puedes tener residente. Y con combinaciones de letras. Puedes tener. De teclas. Puedes tener nota rápida. O abrir el programa. ¿Vale? Fijaos. Como una cosita que te presentaron. Como una maravilla. Porque a ver si funcionara. Si realmente funcionara. Pues sí que sería una maravilla. Pero es que no funciona. Funciona mientras la web no cambie. Si la URL cambia. Si. Bueno. Si la URL cambia ya. Ni te digo. Pero si cambia el interior de la página web. A ver. Alguien te dice. Ay. Joder. Hay una falta de ortografía. Cambias. Esa falta de ortografía en la web. Sin tocar nada más. Y la nota rápida. Ya no funciona. ¿Cómo queréis? ¿Qué queréis que os diga? Esperaros. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Estás navegando con Edge. ¿Vale? Yo el Chrome no lo quiero ni en pintura. ¿Vale? Estás navegando. Y Fireform menos todavía. Estás navegando con Chrome. Tienes la opción de anotar en la página web y se queda guardado como un gráfico. No tiene absolutamente nada que ver con OneNote. Y se sincroniza. O en principio se sincroniza. Eso tampoco estoy teniendo muchos problemas con la sincronía. Me está funcionando más o menos bien. Puedes añadir... Puedes tomar una captura de pantalla y guardarlo en las notas estas asociadas del... Esperaros que se me ha bloqueado esto. Joder. Tienes la opción de seleccionar con el botón derecho de seleccionar el texto. O con él apretando el palito. Seleccionar todo el texto y pegarlo en Word. Todo eso... Rápido. Con dos clics. En Apple no tienes nada de eso. En Apple es complicado. ¿Vale? En Apple, por ejemplo, le das al icono de exportar. Y si te buscas una aplicación que resulta que te capture la web de HTML. ¿Vosotros conocéis alguna que te capture la HTML? No. La única opción es darle a imprimir o tener el DevonThink, por ejemplo. Pero el DevonThink en iOS, por ejemplo, no te captura la web entera. Tienes que ponerla en PDF. La web tienes que hacerla de imprimir. Luego hacer con los dedos hacia afuera para hacer grande el esto. Entonces darle a exportar. Y entonces sí que te lo pone en DevonThink. Hay programas, por ejemplo, el PDF Viewer de PDFPS PDF Kit. Que sí que te captura la web, pero no te captura la web que estás viendo. Te captura la web real y te la pone en un PDF super A4. O super Ancho. O la letra micro diminuta. O hay por ahí un Javascript. O un script por ahí que se clava encima delante y sigue una zona blanca. O unas rayas ahí. O partes que no se ven y tal. Fijaos cómo Apple te ha puesto las orejeras delante. Y ya no ves otra cosa. Evidentemente, desde Apple, desde iOS, tú puedes exportar a OneNote. Puedes hacer algunas cosas con el eje Chromium de Microsoft. Puedes hacer algunas cosas. No todas las que puedes hacer en Windows. Y bueno, y eso es lo que quería contaros. Os contaré más cosas. Más diferencias entre la magia. It's magic. De Apple y la puta realidad cuando uno se quita los ojos. Y ojo que yo he sido bastante frío y bastante calculador con el tema de Apple. Que yo siempre he estado alerta ante el encegamiento que produce Apple. Las cosas brillantes. The shiny things. Y bueno, pues... Una cosa que no tiene Windows. Que casi no tiene Windows. Y que Apple sigue siendo relativamente buena. Pues por ejemplo, el diccionario integrado. Tú seleccionas una palabra en cualquier programa. Le dices definir. Y tiene los diccionarios integrados que te la define. Una, sí. Es una cosa que... He hecho un poquito. Un poquito de menos. De Microsoft. Pero si estoy con el navegador. Con el eje. Selecciono la palabra. Le digo buscar en la barra lateral. Y no solo tengo la definición de la palabra. Sino que tengo la palabra en contexto. Con sitios web. Con definiciones. Con un montón de cosas. Apple también lo tiene. Pero tiene que ir por pestañita, 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 pestañita. Y es un poco diferente. ¿Vale? Y es Bing. ¿Vale? Que tampoco es que sea un mega buscador de la muerte. Pero aún así funciona bastante bien. Y bueno, que esto ya va para 23 minutos. Os seguiré contando mis aventuras. Mac OS. Windows. Android. Y no olvidéis sospechosos habitualizaros. Y que no os la pique un pollo apelfítico a demonio. Podrvan. 分cnahmen con internet. Y que no os la pique. Las botões con internet. Y que no los las noticias tienen Strandald. Y que no los la pique. Me o la pique. Ostatna. Y que no los la pique. Las botas tienes toenadas. Y que no os la pique